A última hora de decisión clave, en caso contra Álvaro Uribe, renunció el fiscal Palencia. El fiscal que estaba a cargo del proceso que enfrenta el exmandatario es Andrés Palencia Fajardo. Este martes, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que renunció al cargo el fiscal Andrés Palencia Fajardo, por lo que asignó a uno nuevo una investigación que él seguía contra el presidente Álvaro Uribe, por presunto soborno a testigos y fraude procesal. En un comunicado de prensa, el ente acusador explicó que Palencia, fiscal 10 delegado ante la Corte Suprema, presentó este martes un renuncio al cargo por razones personales, enfocadas principalmente en la salud de su familia. Ante la vacancia judicial presentada y con el propósito de dar continuidad a la actividad investigativa relacionada con el proceso que se sigue contra el señor expresidente Álvaro Uribe, por fraude procesal y soborno a testigos, se ha asignado el caso al fiscal 12 delegado ante la Corte para lo pertinente, dice el comunicado. El último antecedente de este proceso fue que el año pasado se había presentado el cambio de fiscal. Pasó de Javier Cárdenas a falencia luego de que el Tribunal Superior de Bogotá negó la apelación de la Fiscalía cuando intentó por segunda vez precluir el caso. En esa ocasión, la sala compuesta por tres magistrados encontró varias inconsistencias en los argumentos presentadas por el ente acusador cuando el caso estaba en manos de Cárdenas. El estudio de varios de los elementos de convicción allegados puso en evidencia la existencia de certidumbres sustanciales sobre las circunstancias en que se desarrollaron los hechos materia de estudio, las que finalmente permitían esclarecer si se ejecutaron o no las conductas punibles de soborno en la actuación penal y fraude procesal, explicó el Tribunal. Esa vez que había otro proceso en el que ya se habían negado a precluirlo los jueces 28 y 41 del conocimiento de Bogotá. Las razones de las togadas es que no podía concluirse, de acuerdo a la documentación que hay en el expediente que Álvaro Uribe es inocente, aunque tampoco podía firmarse lo contrario, es decir, que es responsable de los dos cargos imputados. En el caso del mandatario, el senador jefe político del Centro Democrático ha dicho que es inocente y que él no envió a cárceles al abogado Diego Caena con el fin de conseguir que ex paramilitares presos declararan a su favor a cambio de beneficios judiciales y dáribas, algo que investigó la Corte Suprema cuando tenía a cargo el caso. Entre los internos claves en este expediente, que está dividido en seis eventos, está Juan Guillermo Monsalve, quien se encuentra en la cárcel La Picota, y ha sido un testigo clave porque declaró que Caena lo visitó con los fines anteriormente descritos. Frente a esto, el penalista Jaime Lombana, abogado de Uribe, le manifestó al tiempo en octubre pasado que tras la decisión de la sala buscarán trabajar probatoriamente y que la fiscalía complete las pruebas que dice el tribunal, que no fue contundente en afirmar la culpa de Álvaro Uribe, ni mucho menos.